Inundada en basura, así amanece la plaza de la Concordia especialmente después de los fines de semana, un hecho que se agrava en los puentes festivos. Estas imágenes fueron tomadas el pasado martes a las 6 de la mañana por un periodista ciudadano, el cual asegura que estos son residuos de establecimientos comerciales de la zona céntrica, los cuales sacan sus residuos a las cuatro esquinas de la plaza y los mismos son esparcidos por los perros en situación de calle y algunos recicladores. Esta conducta es constante y así lo hemos registrado a través del informativo. Sin embargo, a la fecha no se conocen sanciones por estos hechos ni estrategias que contribuyan a que se mejore el manejo de los residuos sólidos por parte de establecimientos nocturnos y negocios de comidas rápidas. Para obtener respuestas sobre esta denuncia hablamos con Sergio Andrés Cárneras, encargado de Asonoche, entidad que aglutina a los establecimientos que trabajan en la zona céntrica y en horario nocturno. Juan Guillermo, con un buen día para toda la gente que está conectada hasta ahora. La verdad, primero pues dar claridad a la comunidad que estas basuras que se están, que la gente está dejando en el parque no son de los negocios nocturnos de rumba. Como podemos ver en las imágenes, nosotros manejamos demasiado vidrio porque pues el licor es en vidrio, la cerveza es en vidrio, en fin. En las imágenes vemos que hay cosas de gaseosa y es como otra clase de desechos. La verdad pues, hoy primero que todo llamar a los comerciantes sevillanos que cuidemos nuestra cara. Nuestra cara es el parque principal. Ahora que Sevilla está soñando con esto de pueblo mágico, el llamado de atención a los comerciantes que por favor tengamos un poco más de cultura, pues no dejar esta basura en el parque y también el llamado a la gente encargada de esto, a la gente de ideas. La verdad que es muy difícil con ellos porque ellos tienen unas rutas establecidas pero son demasiado tiempo que se demoran para pasar entonces uno a veces se ve sin saber qué hacer con esta basura. Le toca estarla recolectando, recolectando. Los negocios son llenos de basura. No es primera vez que pasa entonces pues hay gente que no se aguanta y lo saca. En el caso de nosotros como gremio en la zona rosa recolectamos las basuras y esperamos a que ellos pasen y pues toca esperar porque no hay demás. Pero sí que bueno de pronto con esta gente llegar a un acuerdo, mirar cómo podemos solucionar esta problemática porque es de carácter urgente que lo necesitamos. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto para que la imagen que se lleven las personas que visitan nuestro pueblo mágico no sea la de un municipio inundado en basura. JCH Noticias. En Superópticos tenemos todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, monturas, lentes de contacto, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría. Visítanos, estamos ubicados en la carrera 51, número 5606, sobre la calle Miranda, diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos para ver la diferencia.